Chachachaché, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Jugador de equipo, día 1. Soldado de primera, Joseph Allen. Me acuerdo de esta misión, tío. Es que me acuerdo de todas las misiones en general. Hunter 2, atenta la presión sobre los equipos con RPG. Se alcanza el 10 de puentes, nos tocará nadar. Dale, en equipo sube 203. Warlord, Warlord, aquí Hunter 2-1. Solicitamos un ataque aéreo sobre el sector 252-171. El blanco es un edificio de apartamentos de 12 plantas ocupado por el enemigo. Fría 2, al otro lado del río. Hunter 2-1, aquí Warlord, recibido. Tengo a Devil 1-1, una pareja de F-15 listos para volar, que ven a la espera. Hunter 2-1, aquí Devil 1-1. Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos en 3 sierra, noroeste, área knife, con 2 JDA-MI y 2 JARN. Cambio. Tengo el puente a las 10. Hay puestos objetivos, no vas a verlo. ¡Al otro lado del puente! Aquí Devil 1-1. Devil 1-1. El objetivo es un edificio blanco de apartamentos de 12 plantas en el sector 252-171. Necesito que lo arrasen. ¿Han destruido...? ¡Ah! Soy zoom normal. Me he venido muy arriba yo. Claro, estaba limpiando... Me han dicho algo, pero como no tengo los dos auriculares puestos, no me he enterado. ¡Fuérdol! Aquí Hunter 2-1. Solicitamos un ataque aéreo sobre el sector 252-171. El blanco es un edificio de apartamentos de 12 plantas ocupado por el enemigo. Fría 2-1 al otro lado del río. Y para eso no te digo de que da. Chiro también. ¡Vente a la T-1-1! ¡Una pareja de F-15 listos para volar! ¡Queden a la espera! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Devil 1-1! ¡Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos entre Sierra en noroeste área knife! ¡Con dos J-D-AM y dos HAM! ¡Cambio! ¡Hunter el puente a la 10! ¡Hay muchos objetivos! ¡Abandarnos! ¡Cambio, siguen atacándolos! ¡Aquí Devil 1-1! Se nota mucho con un Call of Duty y eso es lo que me gusta, echo de menos este tipo de campañas. Y tan realista, tiene su fallo, tiene su película, pero hay juegos muy realistas, hay juegos que la gracia del juego es que es realista. Este es el de la izquierda, pero si esta es el de la izquierda, pero si esta es el de la izquierda, pero si esta es el de la izquierda, ves? Esta misión es muy película. Y te vas a dar cuenta, no con esto, porque esto si que pasa. Vehículos Hunter 2, cuidado con los civiles, solo tenemos permiso para disparar en defensa propia. Pim, pim. Busquen enemigos en los tejados. Tengan cuidado. Americanos haciendo cosas de americanos, ves? Americanos repartiendo democracia. Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth. Una vez. Recibido Hunter 2-1, tengan cuidado. Atentos muchachos. Esto es el salvaje oeste. Recibido. Mira como corre. ¡Corre! Te lo dan por perdida la misión. Y la tienes que empezar. Tres personas en el balcón a las 12. Posiblemente milicianos. Van armados. Negativo. Se limitan a vigilarnos. Igual que estos. Estos son los malos. No los pueden matar porque no te han atacado. Pero no podemos matarlos. ¿Ves? Lo que si voy a ir preparando. Lo ven. Lo ven. Lo ven. Los vehículos Hunter. Aquí el sargento Foley. Prepárense para el combate. Nos disparan desde varias posiciones. Se ha acabado. A por ellos. Hay un montón de contactos. Por todas partes. Sí. Lo que ven. Coño que sea un RPG. Sí. Sí. No. No. No tengo muy claro a que estoy disparando. No sé. La misión me está diciendo. Dispara. Yo disparo. ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Donde? ¡Donde! ¡Ay! Uy, pero aquí al menos los NPCs hacen algo. ¡Repartiendo democracia! ¿Ves? He repartido democracia técnicamente, ¿no? Hola. Democracia. Democracia está guisnivense. Hop, hop. ¡Vamos, holy! ¿Ves? Y lanzan granadas, hacen cosas de... ¿Te inteligen? Bueno, ha lanzado una granada y ha ido directo a la granada, pero... Quitando eso ha hecho... ¿Eh? Sí, sí, pero luego ha ido corriendo antes de que explote. ¿Eh? Bueno, ya, sí. O sea... Y al menos lo ha lanzado en una cuesta. ¡Enemigo ha cubierto tras la mesa grande! Por di... Se iba a cubrir aquí, pero me he puesto yo aquí, hijo de puta, soy. ¡Eh, me, me! ¡Ups! Se ha encargado un compañero por mi culpa, pero... Ok, ok. Una, dos... Una, dos... ¡Adiós! ¡Je, je, boy! ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡Cúbranme! ¡DEMOCRACIAS! ¡ES-1-2-2! ¡DEMOCRACIA! Se ha ido uno para ahí. ¡$$$$$! Se seguía vivo. ¿Aquí? No o- ¿Eh? Aquí Hunter 2-1, aquí Hunter 2-3. Gracias por la ayuda. Cambio y corto. ¿Qué? Recibido el valor de la unidad. Eh, más o menos, pero sí. Comparado con otros juegos, sí. Porque en el resto de Call of Duty, tú eres un dios. Buenas Brandon. Tú eres un puto dios. Y los demás hacen ruido. ¿Dónde? Bro. Creo que he visto a uno en el aula. Creo que he visto a uno. A buenas horas lo hice, hijo de puta. Creo que he visto a uno. Ah, tiro a la boca. Hunter 2-1 a Overlord. Hunter 2-1, aquí Overlord. Informen. El colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona. Estamos acabando con ellos. Recibido Hunter 2-1, vayan con cuidado al punto de reunión. Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona. Recibido Overlord, gracias. Corto. Pelotón, vamos al... Lees ese mensaje que es muy largo. Cúbranme. Cuando escuchas que no pasa nada, claro. Ah, yo no he disparado porque no... Ya paro con los americanos. No, 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 no. Tú, que eso va a explotar, que eso va a explotar. Pero, Capitán. Capitán, Sargento. Correr. Capitán. No, que no van a correr. Bueno, pues aquí me espero yo, porque yo al menos sí que muero. Es el momento oportuno para leer. Sí, eso es como con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Muchas gracias por explotar. Aquí. Las típicas imágenes que están no es de nacimiento. Una cosa. Eh... Y último dígito del segundo teléfono. Me hace mucha gracia. A mí también. Voy poniéndome en modo democracia mejor. Ah. Hola. A mí me toca acabar con la ciudad de Amancia con Albert Rivera. Uh. En serio. Hola. Shepard. Le informaré en el helicóptero. Sí. Vale. Sí. Vale. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias, hein. Vamos a ver. Hay más. Un saludo. Vamos a ver.